Uno de los logros importantes del proyecto ha sido un ejercicio de diseño alrededor de la sostenibilidad energética en una vivienda. A este diseño se llega a partir de una actividad académica desarrollada por estudiantes de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Ciudad de Medellín. Un ejercicio en el que se incorporan estudios de bioclimática, estudios de materiales y de sistemas constructivos. Todo esto acudiendo al referencial Casa Colombia, que es una certificación otorgada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Otro avance importante en el proyecto ha sido el desarrollo de productos tanto para la generación fotovoltaica como para la disminución del consumo energético en el escenario de una vivienda típica colombiana. Y esto en cada uno de los pisos térmicos representativos del territorio colombiano, pisotérmico cálido, templado y frío. Uno de estos productos es el ladrillo solar, que es un producto pensado para el aprovechamiento de superficies verticales, especialmente para ambientes urbanos donde se dispone de grandes superficies verticales. En temas de reducción de consumo se ha venido trabajando en una nevera que utiliza tecnologías de materiales de cambio de fase para reducir el consumo energético en los ciclos de refrigeración. Esto con resultados bastante promisorios. Con el aprovechamiento de la radiación térmica solar se ha venido desarrollando un sistema de calentamiento de agua sanitaria, integrando tecnologías de absorción térmica, de bombas de calor y tecnologías fotovoltaicas para reducir el consumo en este proceso. Otro avance importante ha sido la construcción de un modelo matemático que relaciona fuentes de calor, tales como la radiación solar o las condiciones climáticas de un lugar, con procesos de intercambio energético desde y hacia una vivienda. Este modelo bien puede convertirse en una herramienta de diseño que podrá dictar los parámetros óptimos para una eficiencia energética y un beneficio económico del usuario final. Todos los desarrollos anteriores vienen acompañados de un sistema de monitoreo que permanentemente estará generando datos para la validación, tanto de la eficiencia como de la sostenibilidad energética alcanzada en el proyecto.